Santander se hizo al último cupo para las semifinales del Campeonato Nacional Interligas Femenino de Baloncesto Sub-16 al canastear a su similar de Cundinamarca 89-33, resultado con el que conservó su condición de único invicto del torneo. Pues la verdad Cundinamarca tiene unas niñas muy aguerridas, siempre la dieron todas, pero pues la verdad nosotras teníamos muchísimas ganas de ganar y más que todo pasar a semifinales y siempre en alto. La verdad Bogotá como lo hemos visto en el torneo viene fuerte, viene con expectativas muy altas después de haber ganado partidos difíciles y pues ellos también vienen con todo a ganar, pero pues nosotras tenemos que demostrar todo lo que traemos. Del campeonato que se desarrolla en Barranca Bermeja se despidieron Nortea, Guaviare, Atlántico y Cundinamarca. No, es una meta que hemos intentado lograr desde que iniciamos este proceso, realmente merecemos el triunfo, nos hemos esforzado muchísimo para poder lograrlo. Lo que Dios quiera, será, así se hará, nosotras buscamos quedar entre las dos finalistas y esperamos llevarnos el título de campeonas. Los encuentros de acercamiento y despedidas definieron a las semifinalistas del Nacional de Baloncesto, Bogotá frente a Valle y para el título de campeonas estarán Santander y Antioquia.